Soy Luis Martínez, editor de la línea europea de producción propia de Norma Editorial y hemos grabado este vídeo para presentaros dos de nuestras novedades más importantes de nuestra línea de producción propia. La primera de ellas es una historia de Sherlock Holmes. Es Sherlock Holmes y el legado de Moriarty. Esto es una precuela a otra historia que ya sacamos hace unos años, que es Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona. En este caso, el detective más famoso de la literatura estará investigando una trama de asesinato al zar Alejandro III en la Rusia zarista. Esta obra está marcado, tanto esta como Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona, está marcado en uno de los momentos más especiales, digamos, del universo holmsiano. Es el gran hiato. Es la época entre 1891 y 1894 en la que no sabemos dónde estuvo ni no sabemos qué pasó con Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque aparentemente murió en las cataratas de Reckenbach y pasó unos años hasta que volvió a aparecer en las novelas de Arthur Conan Doyle. Así que si queréis resolver este misterio y queréis leer una buena aventura del detective más famoso de todos los tiempos, ya sabéis, esta novedad es para vosotros. Os quiero presentar también una novedad que me hace especial ilusión porque es nuestra edición de El Arte de Volar. Como ya sabéis, hace unos meses sacamos otra de las grandes obras de Antonio Altarriba y Kim que es El Alarrota. En El Alarrota, Altarriba y Kim se enfocaban en la madre de Antonio Altarriba para hacer un repaso al siglo XX desde el punto de vista de la mujer. De toda una generación que puede ser de nuestras madres o de nuestras abuelas en algunos casos de la que no se ha hablado mucho. Y entonces Antonio se dio cuenta en su momento que necesitaba reivindicar la figura de su madre, que no sabía casi cosas sobre su madre, ni lo que pasó durante la guerra, ni después de la guerra, ni cómo conocía a su padre, ni las miserias que pasaron a ambos. Entonces escribió este libro porque sentía que tenía una deuda con su madre. Ahora que ya tenemos los dos libros publicados, con El Arte de Volar, que como recordaréis fue premio nacional en 2010, estas son unas obras fundamentales para la historia de nuestro cómic. Y también son fundamentales para conocer la historia de España a lo largo del siglo XX. El padre de Antonio Altarriba nació en Peñaflor, cerca de Zaragoza, y tuvo que irse de allí, tuvo que irse de allí porque quería una vida mejor, y acabó también metido en la guerra civil, acabó exiliado en Francia, y volvió a España, en la España del dictador. Y a través de los ojos de su padre, Antonio reflexiona también, sobre todo, nuestro pasado reciente. Esta es una de las grandes obras, como he dicho, de nuestro cómic, que tiene por derecho propio, se ha ganado un puesto, junto a otras grandes obras del cómic, como Maus o Persepolis. Entonces, en mi opinión, es imprescindible. Y entonces hemos preparado esta edición, junto a la edición de Gala Rota, Ediciones Hermanas, para que podáis tener ya de una forma definitiva el díptico sobre la biografía de los padres de Altarriba, que también es la biografía de la generación de los que vivieron durante el siglo XX en España. Así que ya sabéis, espero que os gusten estas novedades, y espero que le hagáis un hueco en vuestras estanterías. Gracias.